¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, último diario de desarrollo de Crusader Kings 3, Royal Court, por fin lo tenemos ante nosotros los logros, ¿vale? Último diario de desarrollo antes del lanzamiento del DLC Royal Court que sale en exactamente 7 días, por fin, tengo muchas ganas de que Crusader Kings 3, tras prácticamente año y medio sin demasiadas actualizaciones de contenido, pues por fin reciba más contenido en forma de este DLC. Veremos qué tal, ya os adelanto que en principio, bueno, no se puede decir esto, pero habrá streaming, habrá streaming de Royal Court durante esos días y chicos, va a haber campañas también en el canal, va a haber de todo, obviamente tratando de sacar la mayor parte de estos logros que podamos, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a leerlos, hay 20 nuevos logros, están ordenados de menor dificultad a mayor dificultad y creo que más o menos se han comportado, ¿vale? Lo digo porque hay un logro infame del DLC anterior, del DLC de Northern Lords que se llama Saga de Piedra, que es un logro infame, muy difícil de conseguir y que creo que no hay nada de ese estilo en este, así que eso se celebra. Bueno, muy fáciles, por supuesto, muchos los sacaremos durante una campaña normal, otros habrá que hacer campañas más específicas. En primer lugar, por dificultad, muy fáciles, tenemos el de patronazgo, financia el proyecto de un personaje inspirado y recibe el resultado final, ¿vale? O sea, básicamente cuando financias el proyecto de un personaje, pues durante un tiempo puede, bueno, lo puedes ir alterando, ¿no? Con distintas inversiones o decisiones y al final puedes recibir el resultado. Dificultad fácil, pasamos ya. El primero, saquea un artefacto en el que no tengas una reclamación y dáselo a tu heredero. Vale, en este me hace preguntarme o plantearme si tú has saqueado un artefacto y lo tienes tú en tu propiedad, mueres, automáticamente lo consigue tu heredero. Entiendo. O sea, entiendo que la idea del logro es que tú tomas la decisión de darle el artefacto a tu heredero, un artefacto que hayas robado, pero yo no sé si funcionará de esa manera. Poliglota. Poliglota personalmente conoce 10 lenguajes. Este tampoco tiene ningún tipo de dificultad porque hay varias facilidades para conseguir más lenguajes. En primer lugar, hay un estilo de vida dinástico que te permite conseguir más lenguajes que ya lo conocimos hace un tiempo. Y luego creo que en sí no hay como un limitador duro del Ijimas que pueda conocer tu personaje. El único problema creo que es que hay un límite en teoría, pero si te lo pasas vas a conseguir mucho estrés. Entonces, si no entendí mal, realmente lo puedes conseguir un poco con cualquier personaje, pero entiendo que si es muy bueno en habilidad de aprendizaje va a ser mejor. O incluso si conoce lenguas ya desde que son críos, porque nos dijeron que cuando son niños los personajes van a tener más fácil conseguir estos logros. Cambiando el curso. Crea una cultura divergente. Una de las nuevas características del juego. Creo que es gratuito. O sea, no necesitáis el DLC para conseguir el acceso a crear culturas divergentes. Y lo mismo, ¿no? Caminos convergentes. Crea una cultura híbrida. Creo que todo esto es parte del parche. Gratuita. Y lo de las lenguas también. O sea, todos estos tres logros, si no me equivoco, se pueden sacar de manera gratuita. ¿Vale? De hecho, es que lo de los artefactos... Yo no sé hasta qué punto es gratuito también. Creo que también es gratuito lo de los artefactos, ahora que lo pienso. Es que creo que todo esto es parte del parche. Y va a decir que esto nos iba a servir un poco para hacernos idea un poco de cómo funciona el contenido que hemos tenido en el DLC. Pero sin buena parte son repworks a sistemas que son parte del juego base. Y por lo tanto, contenido gratuito, por así decirlo, ¿no? Dificultad media. Tenemos acaparador. Tiene un artefacto en cada hueco del inventario de la corte real. Bueno, este logro, pues, creo que tienes que tener, pues, lo típico. Una corona, varios avalorios, un arma equipada. Y aparte, en la corte real también. Obviamente, para este logro sí que hace falta el DLC Royal Court, porque tienes que utilizar la característica de Royal Court. Creme de la creme. Alcanza el mayor nivel de grandeza, que creo que es de 10. ¿Vale? No tiene mucho más misterio. Único en su especie, obtén un artefacto épico de una inspiración aventurera. ¿Vale? Recordad que hay aventureros por ahí que vas a poder financiarlos y pueden acabar consiguiendo artefactos. Algunos históricos, algunos artefactos míticos, creo. No sé si está rollo el Arca del Alianz y cosas así. Así que bien. Valiente y atrevido. Vale, primer logro de inicio específico. ¿Vale? Empezando con los piastas, en el 867 gobierna Polonia. Adopta el feudalismo y ten distintos artefactos en tu propiedad de grado de fama alto o ilustroso. No sé exactamente qué será. Es por rareza, así que entiendo que será como épico o legendario o algo así. En plan en los RPGs clásicos. Bueno, y tenemos que tener es una regalia. Regalia es que no sé cómo traducirlo exactamente. Regalia existe en español, de todos modos. Insignias reales, pero regalia yo creo que existe en español. Corona, arma y armadura. ¿Vale? Pertenece a un museo. Coloca a un personaje que ya completa una inspiración de aventurero como tu anticuario. Bueno, pues uno de los títulos menores del juego que van a estar disponibles también con la actualización. O sea que esto es gratuito también. Lo que no sé es hasta qué punto puedes financiar inspiraciones de aventurero. Porque financiar inspiraciones es parte del DLC. ¿Vale? La verdadera corte real. Como rey y vasallo de un emperador, ten mayor grandeza de la corte que ellos. Esto va a ver típica... Estoy seguro que va a ver típica chiseada, tío. De rollo empezar con bohemia. Formar bohemia o algo así. Y formarla y tener una corte real mayor que la de tu rey. Solo que este no es muy... Bueno, todos estos no deberían ser muy complicados de sacar. Vete a Israel. Creo que este es el segundo logro específico. Comenzando como un gobernante judío en África oriental. Gobierno un reino y haz que tu cultura diga. No lo veo tampoco especialmente complicado. Básicamente echas una partida con los judíos. Puede ser muy divertido. Y bueno, este es de los que más me llamo ahora mismo, la verdad. A la hora de plantear mis partidas. Alzamiento de los Guridas. Gurida, un imperio, por cierto. De la India, si no me equivoco. Imperio Gurida. Imperio Gurida, efectivamente, sigue un poco la zona de Pakistán. Lo vemos por aquí. Vale, pues es un poco restaurar las fronteras históricas de este reino. Comenzando con el duque de Gur en el 867 y en el 1066. Me parece una partida divertida, la verdad. Supongo que va a ser más sencillo en el 867 porque no está el imperio Seljuk este tochísimo, ¿no? Pero bueno, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, dedicado a una partida a esta campaña la veo guay. Bueno, el águila turca. Como el conde de Seljuk en Samosata. Forma Rum y crea una cultura híbrida entre Ogud y Griegos. Entre los Ogud y los Griegos. Interesante. Me mola este logro porque hace uso de bastante variedad de contenido que hay en el juego, ¿vale? Por un lado, lo típico de formar un reino histórico o lo que sea, empezando con un conde. Que es un desafío en sí. Pero aparte te especifican que tienes que tener tu cultura híbrida, ¿no? O sea, en este caso tendrás que acabar reventando a los bizantinos. No creo que sea fácil, pero bueno, me parece un desafío muy, muy interesante. Muy, muy, muy chulo. Bot Chen Po. Como miembro de la dinastía de Pugiel. Recrea el imperio del Tíbet. Me mola este también porque creo que no hay como mucho foco de jugar en esta zona del mapa ahora mismo. Y mola que hayan metido un logrillo por ahí para animarnos a jugar por la zona del Tíbet. A ver, me gusta. Ilusiones de grandeza. Tienes al menos 6 niveles encima de tu grandeza de la corte esperada. Vale, esto para los que no sepáis, tu nivel de grandeza de la corte va de 1 a 10, si no me equivoco. Y en función de distintos elementos, como las amenidades de tu corte, las ropas que se usan, etc. Tienes un nivel de grandeza de la corte esperado. Y mediante eventos u otras cosas, pues podemos ir subiéndolo y estar por encima de ese nivel de grandeza esperado. Pero con el paso del tiempo, va a decaer, ¿no? Entonces, justamente, estar 6 niveles por encima de tu grandeza de la corte esperado, implica que tienes que estar al menos en nivel 4. Como mucho, ¿no? Porque de 10 no se puede pasar. Y esto parece ser que va a ser bastante complicado de sacarlo, pero supongo que habrá algún chiseo o alguna movida como todo, ¿no? Porque, por ejemplo, se me ocurre tener muchos elementos que levanten tu nivel de grandeza, bajar las amenidades y que se quede más o menos por encima o algo así. Alguna chisea de ese aspecto supongo que habrá. Verdadera tolerancia, esto también me parece un poco hardcore. Gobierna un reino contiendo al menos 10 culturas que te ganan un 95% de aceptación de tu cultura. Bueno, supongo que esto será, pues básicamente, expandirte bastante, tener muchas culturas en tu reino y con el paso del tiempo, pues, que vayas subiendo la aceptación cultural entre ellas. No creo que sea algo que se pueda rusiar fácilmente esto ni de coña. Y va a necesitar que sea una partida larga, ¿no? En plan, planearte para hacer algún logro de partida específica, por ejemplo, y es que intentar sacarlo en alguna partida durante la misma, ¿no? Porque es que si no, yo creo que irá por este logro en concreto. Bueno, también es típico el logro que te puede sacar en una campaña que quieras hacer con casi cualquier país, ¿no? Lo único que hay que dedicarle tiempo. Pero bueno, suena bien. Inspirador, inspiracional. Financia 30 inspiraciones con éxito en una sola partida. Como tienes toda la partida para sacarte esto, tampoco lo veo especialmente loco, ¿vale? Obviamente habrá que financiarlo todo lo que te vaya viniendo, pero no lo veo especialmente loco, ¿vale? Muy difícil, tenemos la lengua franca. Estas son las más hardcore ya del juego, ¿no? Haz que todas las cortes reales del juego, del mundo, hablen tu lengua o la corte. Vale, esto es una mecánica también que existe en la corte en el Royal Court, que es que si tu corte es la más prestigiosa del mundo, van a tender el resto de cortes a aprender tu lengua, ¿vale? Esto tiene que ver con que en tiempos, creo, pues la gente aprendía latín, porque se hablaba en general, o el francés, ¿no? En otras épocas. El último logro es nadie viene a Fika. Con el condado de Fika como tu título principal, diverge tu cultura y expande a 30 condados. Claro, entiendo que no puedes formar ningún ducado, ni puedes formar ningún reino con esto. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Este tiene pinta de hardcore, ¿eh? Este tiene pinta de coñazo, de logro, ¿eh? Pero bueno, puede ser un desafío interesante, ¿no? Y hacer uso de mecánicas del juego, etc. Pues nada, chicos, ya queda muy poquito para que llegue el Royal Court. No tengo más que decir por este diario de desarrollo. Vale, parece que el martes que viene nos postearán las notas del parche. Hay curiosidad por verlas, y bueno, y luego ver qué depara el futuro a Cruiser King's 3. Pues poco más que decir, chicos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que os llame la atención algún logro para perseguir vuestras futuras campañas. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.